Bueno, creo que comenzando sería, quizás, unas preguntas como, ¿Usted entró en el movimiento afro? Si al principio estaba maravillado en la música criolla y el afro es una cosa posterior o lo trae ya de su familia? Hombre, ¿el color de la piel querés que lo traiga desde la piel? No, 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 no es, pero creo que no es una cosa necesaria, ¿no? ¿El color de la piel no es siempre especial? Bueno, he hecho varias preguntas. Yo diría que en los primeros momentos, la historia de este trabajo folclórico ya a nivel de disco y de espectáculo, como antecedente tiene lo de la Pampa de Amantáez, que hasta en los años 30, era costumbre que el 24 de junio, se reunían todos los aficionados y diletantes de la música criolla en la Pampa de Amantáez, que queda en el Rima, por el lado del fondo de la Lameda de los Descauces. Pero no pasaba de ser una gran feria, ¿no? Sin nada que vender, pero del carácter de feria, de festividad. Esto desaparece en los años 50, y justamente en el año 56, el doctor José Durán Flores tiene la idea de llevar al teatro las estampas de Pancho Fierro. Pancho Fierro fue un pintor mulato que nace en 1803 y muere en 1879. Y tiene la capacidad plástica y documental histórica de llevar al pincel todo lo que ve durante más de medio siglo de vida artística. Por ejemplo, esto Ricardo Palma lo fecha en 1821, procesión cívica de los negros. Se supone que entonces tenía 18 años, Pancho Fierro, salvo que la anotación de Ricardo Palma esté equivocada. Pero la cosa es que en el año 56, José Durán Flores decide llevar al teatro estas estampas. Sobre todo las que tienen que ver con la cosa artística. Aquí todavía hay tambor. El tambor no ha desaparecido en el negro peruano. Y busca el elemento negro para escenificar estas estampas en el teatro a manera de cuadros vivos. Pero ocurre que al llegar al ensayo esto, la gente que él ha buscado no solamente puede posar como un cuadro vivo, sino que conoce los dance, los bailes y los canos. Entonces lo que iba a hacer una cosa fría de cuadro vivo se convierte en un espectáculo que se llama Compañía Pancho Fierro, ya no estampas de Pancho Fierro. Allí debuté yo, viajamos a Chile en el año 57 y ahí la compañía fracasó por mala administración. Pero nos quedó a nosotros el gusanillo de la vida artística, de la cosa artística. Si le interesa a Pancho Fierro hay un libro que está en la venda en este momento, escrito por Cisnero Sánchez. Cuesta actualmente de 3.200, acaba de subir a 4.000 soles. Pero es uno de los plazos más documentados que hace. Y entonces, en esta compañía Pancho Fierro, iniciamos nosotros nuestros cimientos. No se habla de lo afro en esta compañía, se habla de lo criollo, estampa de Pancho Fierro. Se desintegra la compañía y yo formo un grupo, pero no para seguir trabajando en esto artísticamente o comercialmente, sino en una manera de investigación. Y empiezo a usar el término de afroperuano, porque, por un lado, le encontré algo de exotismo. Por otro lado, coincidía con mi posición africanista en relación con la independencia de los países africanos. Estoy hablando ya del año 60, a partir de junio, se independiza Congo, y hay todo este movimiento africanista. Incluso la fiesta de Patricio Lumumba, todo eso lo canto en poema. Y lo apoyo con mi disco. Si usted puede advertir, en la primera edición de Humanana, hay un signo de esa época, como el Black Power, el pongo libre. Entonces, hay ya una posición africanista. Pero, al mismo tiempo, descubro que hay gente preficiosa que se alegra de que lo negro se autotitule afroperuano y se automartíne de la peruanidad. Entonces, gradualmente, empiezo a eliminar lo de afroperuano. Porque, si bien esto podía apoyar una solidaridad internacionalista hacia los movimientos negros mundiales, por otra parte, y así el juego a la gente discriminatoria, que dicen lo negro o mesoafricano, sigue siendo afroperuano o negroide, como también le llaman, pero no lo integran a la cultura nacional. Entonces, yo tengo estas épocas donde yo mismo proclamo lo nuestro afroperuano o donde, a veces, lo elimino como afro y lo llamo peruano, auténticamente peruano. Finalmente, entra esto en una tónica comercial, empieza a proliferar la vida nocturna, empiezan a ver demanda de grupos negros para la UAD, para la televisión, para el teatro, para el show. Empiezan a ver coreógrafos y coreógrafas que están asimilando ya elementos, tanto de Cuba como de los valés africanos, que nos visitan de Senegal y de Guinea. Y empiezan a hacer algo que tiene mucha aceptación internacionalmente como espectáculo, pero que se va alejando cada vez más de lo que dibujó Pancho Fierro, o de lo que se captó, hasta humanamente. ¿Eso creo que responde algo a la pregunta siguiente? Sí, en Cuba se constata también un proceso en el conjunto folclórico nacional que buscan la raíz africana y eliminan de pronto todo lo que hay, por ejemplo, del centricismo católico. Y es una falsificación de la realidad histórica y actual como se siente en el estudio de los africanos. Bueno, nosotros prácticamente estamos consultándonos. Usted es investigador, así que no consideramos que usted sea un informante, ¿no? Yo no creo que sea un investigador ni un informante. En primer lugar, mucho de lo que hay editado en música, en texto, o en artículos periodísticos, mucho de lo que yo he volcado, obedece nada más que a una herencia folclórica. Una de las cosas que me inducen a incursionar en esta actividad es el tempranamente avizorar de que la niña es una generación coyuntural y hasta crítica porque es la última generación folclórica de una tradición de cuatro siglos de presencia negra. Yo me doy cuenta de eso. ¿Eres limeño? Yo soy limeño, hijo de limeños y nieto de limeños. Aquí le puedo dar un pequeño testimonio de mi aldófito. Mire. Esto era mi abuelo. Él se llamaba José Milagro Gamarra y es hijo del maestro Demetrio Gamarra. Maestro Demetrio Gamarra nace a comienzos del siglo pasado o a fines del siglo antepasado. Él nace a mediados del siglo pasado. Ambos son pintores. Este es coetáneo con pansofiro. Deben haberse conocido. A fines del siglo pasado él se separa de su mujer y se va a Chile. Y en Chile tiene nueva familia y deja hijos. E incluso Carlos Vega, y esto lo digo aquí muy claro, en un libro que tengo por allí, habla de que ha encontrado un tipo de cueca en menor y que es rarísimo ese tipo de cueca y que el informante se llama, su apellido es Gamarra, se llama Gamarra Ruiz. Dice, aquí está, lo encuentra en Ancud, Valdivia. Miguel Gamarra Ruiz, 48 años, de Santiago, aprendió del padre en Valdivia y Osorno, canto y guitarra. Era negro y su padre también era negro. Es que el padre este era este y eso no lo supo nunca Carlos Vega. Me comprende. La mujer de él, esta foto la manda ya de Chile, creo, de Valparaíso, 1900, marzo 7 de 1900. Esta era la mujer de él. Tuvieron 17 hijos. Esta es la madre de mi mamá. Esta es mi madre. Mire, estas fotos tienen casi 50 años de diferencia. Me parece que las dos señoras igualito. ¿Viste? Esta foto es de casi muchos años, ¿verdad? De 56. Y esta debe ser de 1915. Mi padre, este es un gran corredor negro que hubo el maestro, Ángel Valdés, el mejor corredor que va. Mi padre fue escritor teatral, pero parece que le escamotearon algunas veces el primer frenio. Y aquí se habla de él. ¿Granas de oro? ¿Ah? ¿Granas de oro? Grana y oro es la forma del vestido de los corredores. Grana es rojo. Ese es el libro que se habla de la tradición. Y... Ese es el libro que se habla de aquí, Ese es el libro que se habla de aquí. era un gran constructor de jamacuecas y él cantaba la jamacueca, mi madre conocía todos los cantos y los bailes y nos arrollaba cantando bécimas y todas esas cosas, entonces yo crezco así, pero cuando yo llego a tener 18, 20 años, soy herrero, este es uno de mis últimos trabajos, esta rera que está atrás, pegar a la pared y a ver de qué hora, esto es lo que yo he hecho durante 25 años, forjador y viejo, este es mi trabajo. Yo empiezo a trabajar en 1937 y en el año 58 es que de pronto me doy cuenta de que va a desaparecer toda esta tradición que hemos heredado, que nuestros hijos ya no van a interesarse por el festejo, la jamacueca, la marinera ni la décima ni nada, entonces empiezo yo a luchar por eso y coincide lo que había hecho José Durán, de haber comentado esa compañía y el éxito que había tenido Durán, y entonces Durán me da la oportunidad a mí de que yo incursione las tablas y yo aproveche su profundidad para volcarme a la investigación, no más que a la investigación, a la documentación, a la perspectiva de este trabajo que no se diluye. Entonces, como les digo, investigador no puede ser un hombre que sus primeros 20 años de vida los pasa en la fragua trabajando en la carrería y de golpe, por una emergencia, deviene a esto. Más que investigador o menos investigador, diría, ha sido motivador de que haciaban estudios de las otras personas.